La niñez, el presidio, el destierro, luego la conspiración y la guerra necesaria. Así transcurrió la vida de José Martí, corta en años, pero cargada de esfuerzos por hacer una Cuba mejor. Una vida que no podría ser obviada por el cine cubano. De todas las obras filmicas sobre el héroe, quizás la más conocida sea José Martí, el ojo del canario, dirigida por Fernando Pérez. Este largometraje nos mostró al Martí niño y adolescente que luchaba sus primeras batallas contra el régimen español, el que sufría los enfrentamientos con su padre, el que añoraba la justicia y la libertad de su pueblo. Mi derecho a la palabra no ha existido nunca. Me he pasado la vida entera viendo cómo por culpa de ustedes. Mi familia tiene que sobrevivir en la miseria, viendo cómo las personas que yo quiero tienen que ser humilladas, alejadas, delante de mí, por tener ideas que a ustedes no les convienen. Casi 70 años antes del estreno de esta película de Fernando Pérez, Ángelo Hernández creó el primer material fílmico sobre la vida del apóstol, titulado La que se murió de amor. Una década más tarde, dirigiría también el cortometraje Los zapaticos de Rosa, basado en el texto homónimo. Ninguna de estas producciones logró atrapar al público ni obtener buenas críticas. Por supuesto, padre. Esa fue la primera lección que aprendí de usted, y estoy orgulloso de haberla aprendido. Otra cinta sobre el maestro fue La Rosa Blanca. Este film, producido por el propio Fulgencio Batista tras su golpe de estado, fue uno de los más polémicos de la época por reflejar a un martí con acento mexicano, que poco tenía que ver con nuestro héroe nacional. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. En cambio, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Patria donde no aliente un soplo de Don Quijote. No es patria. José Massif también tuvo la osadía de representar al apóstol en una de sus obras. Desde su lente pudimos conocer las vivencias de Martí en sus últimos días de vida, con una cinta muy expresiva que combina el lenguaje fílmico y el danzario. La isla hierve. La isla se está poniendo en pie. La isla parece necesitar una guerra. Y aunque construida de aciertos y fracasos, la cinematografía que trata la vida de José Martí posee un innegable valor histórico por documentar para cientos de generaciones la grandeza del más universal de todos los cubanos. Ana Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.